saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor y en este pequeño vídeo tutorial vamos a ver cómo activo a través de un checkbox en el software pss de dawa para que se ejecute el sistema en este caso el pss de una forma automática al iniciar la computadora que quiero decir que cuando aprendamos el computador se me va a ejecutar también el pss como que si fuera un antivirus donde está esa opción yo me voy a la parte de configurar opciones y aquí normalmente viene de 6 deshabilidad deshabilitado yo hago clic en este checkbox y pongo auto ejecutar pss al arrancar el sistema donde lo puedo utilizar muchas veces tengo que poner un computador con las cámaras por ejemplo en una ciudadela dentro de una empresa y necesitan ver de la y la persona que está a cargo no sabe cómo ejecutar el programa entonces le dejan la computadora para que se ejecute cuando la aprendan se ejecuta de una vez el programa le pones ok nada más entonces ahí te dice que ha sido guardado correctamente los cambios bueno espero que les guste este pequeño vídeo tutorial y cuando haya opción suscriban sin para que estén más al tanto de los vídeos que nosotros podemos ofrecer gracias